Queridos amigos y hermanos, el Señor en medio de las tormentas, en medio de tus problemas, quiere que tú estés seguro de su presencia allí en tu vida. Recuerda que mientras Jesús esté allí en tu barca, tienes que vivir tranquilo, tienes que vivir confiado en que Dios hará un milagro en tu vida. No importa lo que estés pasando, el Señor tiene el gran poder de cambiar toda circunstancia para una bendición, aún la peor tormenta, el Señor la puede cambiar y la puede calmar. Por eso canta conmigo esta alabanza, yo vivo tranquilo, alaba el nombre del Señor. Vamos a cantarle juntos al Rey de Reyes y Señor de señores. Canta conmigo hermano querido. Y las olas del mar de la vida me quieran hundir. Oh, si mi barca se ve amenazada por los vientos del dolor. Ya no puedo actuar como todos, corriendo sin parar, sin parar. Porque Jesús va en mi barca, y al oír su palabra, calma la tempestad. Yo vivo tranquilo, 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 porque mi confianza está puesta en Él. Yo vivo tranquilo, 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 su voz apacible me llena de paz. Yo vivo tranquilo, 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 su brazo de amor siempre me sostendrá. Cuando el mundo te quiera robar, la paz que hay en ti. Y las olas del mar de tu vida, te quieran hundir. Oh, si tu barca se ve amenazada, por los vientos del dolor. Ya no puedes actuar como todos, corriendo sin parar, sin parar. Porque Jesús va en tu barca, deja todo en sus manos, y comienza a cantar. Yo vivo tranquilo, 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 porque mi confianza está puesta en Él. Yo vivo tranquilo, 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 su voz apacible me llena de paz. Yo vivo tranquilo, 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 su brazo de amor siempre me sostendrá. Amén. Que el Señor les bendiga.